Hola a todos y bienvenidos al canal de Isus México, mi nombre es Erick Gallardo y si a ustedes les gusta consentir sus procesadores con baja temperatura, el día de hoy les presentamos los enfriamientos líquidos ROG Strix LC. Estos nuevos enfriamientos líquidos al día de hoy los vas a poder encontrar en dos modelos, ROG Strix LC 120 y ROG Strix LC 240. Esto significa que vas a tener un radiador sencillo con un solo ventilador y un radiador más grande con dos ventiladores. A primera vista uno podría pensar que este producto es el mismo que ROG Rio, sin embargo la principal diferencia entre estos dos modelos tiene que ver con la pantalla OLED que integra ROG Rio, la cual no tenemos en ROG Strix LC, pero tenemos el glorioso logo de Republic of Gamers con iluminación Aura Sync addressable. En el bloque vamos a encontrar microtúneles los cuales han sido especialmente diseñados para disminuir la resistencia térmica. Esto significa que el calor va a pillajar más rápidamente del bloque al líquido. Los ventiladores incluidos son ventiladores ROG y estos han sido especialmente diseñados para tener un mayor flujo de aire y mayor presión estática comparado a los ventiladores que encuentras en otros productos similares de otras marcas. Tanto la bomba como los ventiladores ROG tienen un conector de cuatro pines, esto significa que tenemos control PWM, lo cual nos puede garantizar tener un balance entre enfriamiento y ruido generado. Estos nuevos enfriamientos líquidos ROG Strix LC, al igual que sus hermanos mayores, cuentan con gran compatibilidad tanto para plataformas Intel como AMD, ya sean actuales o quizás no tan actuales. Les dejamos la lista completa de compatibilidad en pantalla. Si bien este nuevo producto únicamente cuenta con iluminación RGB en la bomba, vienen nuevos productos ROG Strix LC RGB y en estos los ventiladores ROG esta ocasión van a tener iluminación AuraSync. Con la llegada de este producto se incrementa nuestra familia de enfriamientos líquidos, teniendo ROG Ryujin, ROG Ryuo y ROG Strix LC. De esta manera puedes armar un ensamble completo Republic of Gamers, únicamente nos hace falta el CPU, memoria RAM y almacenamiento de la marca. Muchas gracias por acompañarnos en este video, estos fueron nuestros nuevos enfriamientos líquidos ROG Strix LC, ya disponibles en los modelos de 120 y 240. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Republic of Gamers México, Facebook, Youtube, Twitter e Instagram, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!